¿Qué es la entidad de los mercados? Bandas que controlen espacios territoriales, no las hay, porque el control de los espacios territoriales por el crimen organizado requiere necesariamente la colusión de la autoridad, que permite este tipo de vínculos. No conozco lo que me dices de lo que está ocurriendo en Zacatecas, en Michoacán, en Guanajuato, no lo conozco. Pero lo que sí te digo es que en Puebla sí hubo un momento muy crítico de todo lo que se desarrolló alrededor de los mercados. Y se hicieron operativos muy fuertes, desafortunadamente, cíclico todo. Y tenemos que volver a hacer operativos en los mercados, en las zonas adyacentes. Y si existe un propietario de negociación que sea extorsionado por el crimen, que lo denuncie. A lo largo del tiempo que yo debo de gobernador ya hubo muchas condiciones así y donde rescatamos espacios que la autoridad municipal le ha permitido o le permitió otra autoridad municipal ocupar a las gentes del crimen. Gracias por ver el video.